Si no quieres saber, si no quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que el amor me muera Traicionera, tu mirada fiesta pasajera Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Mentirosa, no me importa que el amor te mueras Tu me dices que no es cierto, que tu mueres por mi Si te lo que no te gusta, no te sé que es así